Para ingresar a esta normal tienes que pasar un examen, pero también tienes que pasar un estudio socioeconómico, porque esta escuela es para hijos de campesinos. Para que tú seas un estudiante dentro de la normal tienes que ser un campesino. Siendo hijos de campesinos, el saber que es pasar por el hambre, por el desempleo, por la pobreza, por las injusticias. Ya vienen con esa experiencia de lo que es sufrir, de lo que es ser pobre. La normal buena como está, da sus indicios en la normal de Cerro Hueco. A principios de 1981 se funda la normal de Cerro Hueco, con diferentes carencias, tanto de inmobiliario, así como de sumino de materiales para la educación. En ese entonces fue donde los estudiantes, junto con padres de familia, se encargaron de construir salones, mesas. La escuela empieza a crecer, y más que nada por objetivos del gobierno, que es el cierre de las normales rurales, se da un golpe a la normal en el 88. Por un problema de los que eran los bachilleratos pedagógicos en ese entonces, la FECSIM se había movilizado. Maltumatá, el MESH Hidalgo y Ayotzinapa fueron las tres que prevalecieron en el movimiento. Los alumnos fueron literalmente entrados a golpear a la normal en diferentes ocasiones durante ese tiempo. Se perdió un año, amenazó con el cierre de la normal, pero Maltumatá prevaleció. Maltumatá continuó, aunque fue brutalmente golpeado en ese entonces. Maltumatá, el MESH Hidalgo y Ayotzinapa, el MESH Hidalgo y Ayotzinapa, el MESH Hidalgo y Ayotzinapa. En lo que es lo académico, toda la formación pedagógica, para ser un docente, para ser un buen docente. Todos los trabajos que incluyen las teorías, la psicología, sociología, todo eso en un ámbito académico. Lo político es la calidad organizativa. No solo es el ir y hacer marchas, el ir y hacer lo que se llama, que es la calidad organizativa. Y saber pedir las cosas que por derecho nos pertenece. Y saber decir qué cosa queremos, qué cosa no queremos. Lo político es eso, organizarse. Porque es lo que como pueblo necesitamos, la organización, para lograr una sociedad mejor. Los demoblos de producción ayudan a forjar el carácter. No olvidar nuestras raíces que como campesinos tenemos, lo que es trabajar la tierra. Saber laborar en un ámbito rural es lo que nos ayuda en un ámbito de modos de producción. Así también producir la tierra de una mejor manera. Y saber trabajar, aparte de ser un docente, también saber trabajar la tierra. No solo enfocarnos en un solo ámbito. En lo que es lo deportivo, ayuda a lo que es para un futuro docente, una formación. Porque como normalistas rurales, a donde vamos a ir, no hay un maestro de educación física. Literalmente, como en un dado momento, le llamaron a los normalistas rurales ser todólogos. Saber hacer de todo para estar en el ámbito rural. Aparte de ser un buen hábito, el ejercicio, para tener una buena condición física. Lo cultural, igual de manera muy importante, las raíces. Lo que tenemos en nuestro estado y en todo el país. Todo lo que las culturas nos han enseñado a lo largo de la historia. Es importante recalcarlo y no olvidar eso. Son nuestras raíces indígenas. Es por eso que igual se prioriza esta formación cultural. Se hacen socioculturales. Cada mes donde se dan los bailes típicos de la región, bailes típicos del estado, bailes típicos de otros estados. Asimismo, la rondalla, la marimba, el club norteño. Todo eso ayuda para impulsar lo cultural, para no olvidar de dónde provenimos. En el cierre de las normales rurales en el 69, 14 normales fueron cerradas por una casa de socialistas y comunistas. Fue lo que declaró el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A raíz de eso se dio un cierre de más de la mitad de las normales rurales. Desde ese entonces las normales han sido reprimidas, golpeadas. Normales de mujeres, mujeres han sido golpeadas, violadas, estudiantes aún. Inclusive se ve lo que fue el cierre de Macto Matrá. Después el cierre del Meshe Hidalgo, una de las normales más fuertes, donde los compañeros fueron golpeados. Ni siquiera los criminales golpean con tanta fuerza. Igual los dos estudiantes de Ayotzinapa Guerrero asesinados en la pista del sol durante un movimiento. Otro gran golpe que sufrió las normales rurales por ser sembradores de conciencia. Después fue a Ayotzinapa de nuevo, los 43. 43 compañeros que fueron desaparecidos. Cuando lo único que ellos iban en la actividad pacífica a la retención de unidades para asistir a la marcha de Tlatelolco en México. Ellos solo buscaban transporte para ir hasta la Ciudad de México, para mostrar que aún sigue vigente lo del 68. Era una actividad pacífica. Y fueron golpeados con tal brutalidad que literalmente nunca había pasado. Ni siquiera los narcotraficantes son atacados con tanta fuerza. Cuando la misma policía militar, la misma policía federal, fueron los que atacaron en ese entonces. Una represión donde varios profesores, alumnos fueron encarcelados. Fue reprimida con varios cientos de federales en ese entonces. La lucha para que Macto Matzá siguiera en pie fue la base estudiantil del Magisterio, Sección 7, Organizaciones Sociales. Así mismo la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ellos fueron los que ayudaron en la lucha. La reapertura de Macto Matzá se logró, pero con la pérdida de todos los derechos y de las cosas que gozaba en ese entonces la Macto Matzá. Fue la pérdida del comedor, la pérdida del internado, pérdida del material didáctico, de lo que era todo para lo que es las prácticas. Todo se perdió. Donde igual disminuyó la matrícula, donde Macto Matzá sufrió un gran golpe. Muchos tenían miedo de estar en Macto Matzá por lo que había pasado, por la represión que había habido. Fue ahí donde toda la base se encargó de difundir. Porque esta escuela es solo para hijos de campesinos, formadoras de conciencia, formadores de buenos maestros. Es por eso que el golpe que sufrió Macto Matzá, por ser combativa y apoyar a cualquier gremio social que esté en contra del gobierno y a favor del pueblo. El gobierno a nosotros los reprime a todas las normales. ¿Por qué? Porque el sembrar conciencia a la nueva juventud, a las nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones están en contra del gobierno y a favor del pueblo, una nueva generación puede ampliar todo esto y lograr otra revolución y al gobierno no le conviene. Es por eso que se han dado tantas constantes represiones. Otra de las cosas que es igual fundamental para Macto Matzá y que en el 2013 se perdió fue el internado. Porque en ese entonces se tenía muchos beneficios, el internado, el comedor, todos los beneficios de lo que era material hidráulico, colegiatura, todo eso. Se perdieron, nos dieron solo la beca, una beca para sostenernos. Se perdió todo uno de esos. Se ha ido recuperando a base de lucha, de resistencia, de manifestaciones y un constante seguimiento para recuperar la calidad organizativa que Macto Matzá tenía. Actualmente ya se recuperaron muchos de los beneficios y solo se está esperando ya el reconocimiento del internado a nivel estatal. Ya para la calidad organizativa que queremos que recupere Macto Matzá. Tanto para fortalecer el compañerismo, que es una de las partes fundamentales que nosotros como Macto Matzá impulsamos. Así también lo que es el fortalecer cada uno de los ejes que nos rigen como normal. Tanto módulos de producción, deportivo, cultural, los diferentes clubes que nos rigen como normal. Así como también el fortalecimiento del nivel académico, las clases, la indagación de la base estudiantil. Impulsar más eso ya siendo un internado. Y lo que es lo político, la calidad organizativa sería más amplia, más fuerte. Porque todos viviríamos dentro de la normal. Eso sería lo fundamental de que es el internado. Y por eso cada generación que ingresa y egresa es uno de los primeros objetivos que se tiene. Lograr con la reinstalación del internado para que Macto Matzá recupere lo que en un momento fue arrebatado por el gobierno. Para recuperarnos completamente del golpe que sufrimos por el gobierno de Pablo Salazar en ese entonces. También es celebrar el porqué, porque hemos logrado sobrevivir a las diferentes represiones que ha habido a lo largo de la historia. Los golpes que ha habido al normalismo rural, lo que fue el 68, 69, el 88 que vivió Macto, 2003. Todas esas represiones han demostrado que Macto Matzá a lo largo de la historia se ha hecho más fuerte. Han querido derrumbarlo, pero Macto Matzá se ha levantado de las cenizas y se ha hecho más fuerte a lo largo de la historia. Adelante mi escuela gloriosa, donde pase tu fe al caminar, dejarás de las luces las rosas, como pago al saber y al soñar.